Hola, tengan una muy cordial bienvenida a un nuevo programa de Disrupciones, Diálogos sobre Docencia. El día de hoy voy a conversar con el doctor Germán Vidaurer Fallas. Él es vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Costa Rica, donde además es investigador y profesor de la Escuela de Física. También es investigador y tiene proyectos en la UNED, la Universidad Estatal de la Distancia, y proyectos en conjunto con la Universidad Técnica Nacional, la UTN. En principio, el doctor Vidaurer es licenciado en Ingeniería Química. Tiene una maestría en Ciencias, con especialidad en Ingeniería Química de la Universidad de Nevada, en Reno, y un doctorado en Ciencias Atmosféricas de esa misma universidad. Bienvenido Germán, muchísimas gracias por aceptar venir a conversar conmigo sobre docencia en Ciencias, específicamente en Física. Muchas gracias, señora Eleonora. Siempre es un placer hablar de este tema. Es un tema apasionante y es un tema muy necesario. Creo que es muy necesario. Primero quisiera preguntarte, pasaste de Ingeniería Química a Ciencias Atmosféricas y sos profesor de Física. ¿Cómo se hace ese tránsito? Es interesante. Bueno, Ingeniería Química tiene mucha Física y la parte en la que yo trabajé montones fue en la parte de Reacciones Químicas. Cuando me fui a estudiar, llevé un curso de Contaminación Ambiental y de ahí fue que salté a Ciencias Atmosféricas. Sin embargo, sigo pensando que sigo en Ingeniería Química, solo que trabajo con el reactor más grande que hay, que es la atmósfera y el más incontrolable de todos. Entonces, mucho de lo que aprendí o la base que recibí como ingeniero, la sigo utilizando todavía. ¿Cómo terminé como profesor de Física? Bueno, la academia, lo que es docencia, siempre me ha gustado. Desde que estaba terminando la licenciatura, empecé a dar clases en un colegio aquí en Costa Rica. ¿En el científico? No en el colegio metodista. Estuve tres, cuatro años antes de irme después a estudiar. Estuve trabajando con los muchachos en física en cuarto y quinto año. Trabajé con alguno de ellos para las olimpiadas de física. Ya después, cuando me fui a estudiar, pues salté un poco en distintos campos y fue una de las mejores experiencias que tuve porque pasar de Ingeniería Química, que era un sistema muy cuadrado, muy similar al que usamos aquí en Costa Rica. Pasé a Ciencias Atmosféricas y me topé con una forma diferente de enseñar y de trabajar. Y de eso que yo al principio decía, bueno, no estoy aprendiendo. O sea, el profesor era muy tranquilo, muy relajado, todo era muy ameno. Pero después, haciendo un poco de retrospectiva, me daba cuenta que habíamos avanzado montones en el programa, que habíamos cubierto muchas de las cosas importantes. Y son cosas que todavía a la fecha los recuerdo, que no es que se estudió para el momento, sino que en realidad se vivía. Te las apropiaste. Me las apropié, exactamente. Entonces, fue muy interesante. Entonces, ahí lidié con ingenieros, lidié con científicos propiamente, digamos, de las ciencias duras. He trabajado con estudiantes de colegio, después con estudiantes universitarios. Y me di cuenta que es algo que disfrutó mucho. O sea, el poder trabajar con ellos, ver ese proceso de tener algo que no lo entiendo, a salir después con él. Uy, pero si eso era facilista. O sea, ese tipo de cosas las disfrutó mucho. Sí, mencioné, porque está aquí en tu currículum, que sos docente todavía del Colegio Científico Costal Vicente en San Pedro. Sí, bueno, hasta hace poquito. Ya ese semestre, como empecé con un proyecto de UTN, entonces ya salí del científico. Pero también que has sido tutor de grupos que participan en las Olimpiadas de Física Costal Vicente. O sea, que has tenido oportunidad de ejercer la docencia en distintas edades. Con estudiantes de distintas edades. Sí, sí le voy a decir, cuando yo me fui para Estados Unidos, mi hijo tenía en ese momento años y once meses. Cuando llegamos allá, tuvimos la oportunidad de vivir en una bola de cristal. O sea, las universidades, es un ambiente único. Tuvimos gente de todos los países. Gabriel, mi hijo, jugó con una... La mejor amiga era de Zimbabue, tenía un amigo de Rusia, tenía una amiga coreana, varios estadounidenses, varios chinos. Entonces, era una pequeña comunidad mundial ahí trabajando. También participado en proyectos de la Universidad de Nevada. Por ejemplo, él recibió clases dentro de la Facultad de Educación en una clase especial que eran ocho chiquitos de primero, ocho de segundo, ocho de tercero. Con él, yo tuve que ir aprendiendo muchas cosas. O sea, esas cosas que yo no le ponía atención, ahora veía cómo es que él las iba aprendiendo. Entonces, empecé a leer mucho sobre los programas de Estados Unidos, el No Child Left Behind, ningún niño se queda atrás de Bush. Y la contraparte que surgió, que fue el de Gifted and Talented o el de Niños Brillantes y Dotados, que era por aquellos chiquitos que no se adaptaban al sistema y que en algún momento uno decía, tal vez son problemáticos. Y más bien era al revés, eran chiquitos muy buenos que lo que necesitaban era más estímulo o un sistema que se adaptara a ellos en lugar de trabajar al revés. Entonces, ahí fui aprendiendo poco a poco, leyendo un poco sobre cómo es que se aprende, empezando con chiquitos pequeños. Pero empecé a notar que a veces nosotros seguimos siendo así de pequeños. Tal vez necesitamos volver a esas formas de aprender en lugar de pasarnos a un sistema muy rígido y cuadrado, que es el que tenemos ahora en las universidades, en muchos casos. Muchos de los investigadores que han dado aportes importantes sobre el aprendizaje y sobre cómo acompañar el aprendizaje, han sacado sus conclusiones viendo aprender a niños pequeños. Sí. Esa es la forma. Y a sus propios hijos, igual que a vos. Sí. Entonces, eso es muy interesante. Y entonces has trasladado toda esa inquietud, como buen investigador que sos, a tus estudiantes y cómo aprenden. Es difícil, pero por ahí va la idea. Me acuerdo, mi suegra un día llegó y me dijo, es que a mí me gusta mucho cuando fulana, Susana creo que se llama la amiga, cuando Susana me explica algo porque ella es maestra y ella me lo explica muy bien. Entonces, la entiendo fácil. Entonces, ahí me quedé yo pensando, tienes razón. O sea, es que a veces es eso. Y entonces, volví a pensar hacia atrás cuando yo daba clases en el metodista. Tengo muchos amigos de ahí, muchos dicen, excelente, se trabajó muy bien, yo disfruté. Pero también me pongo a ver cuántos muchachos salieron frustrados de la física. Salieron o dijeron, yo esto no sirvo o no me gustó. O sea, ¿a cuántos físicos, a cuántos ingenieros sacrifiquen el proceso? Y solo por venir a usar un método o repetir lo que yo había aprendido como estudiante en los salones de clase. Claro que es un método que le sirve a algunos, pero no necesariamente a todos. Pero no, creo que todos como docentes hacemos lo mejor que podemos, pero es importante que empecemos a reflexionar sobre otras formas de acompañar el aprendizaje. A mí me ha correspondido, en distintas universidades en las que he estado, incluyendo en la UCR y aquí en la Universidad Castro Carazo, acompañar al profesorado universitario a repensar la docencia. Y el denominador común es, cuando presentamos distintas didácticas o distintas formas de acompañar el aprendizaje, o sea, ah no, eso se puede hacer en otras disciplinas, en la mía, no. Eso es lo que dicen todos. Y particularmente los de ciencias duras, como se conocen, nos dicen, ah no, eso puede ser en las ciencias sociales, en física jamás, matemática no se puede aprender de esa manera. ¿Vos tenés alguna experiencia concreta de que sí se puede acompañar un aprendizaje diferente en las ciencias más duras que llaman? Sí, como ingeniero nosotros, mucho de la carrera fue, aunque no se usaba ese nombre, pero es basada en competencias, es en aprender, desarrollar esas habilidades. Y en los años superiores es muy fácil. Tal vez yo recuerdo esos exámenes que nos hacían de jueves, una parte teórica, viernes nos entregaban algo, que uno se quedaba el fin de semana terminándolo y lunes se entregaba otra parte. Eran proyectos bien grandes. Entonces ahora uno ya le empieza a ver nombres, o sea, ya uno ve estudio de cosas por proyectos, por casos de estudio, y funciona muy bien. En el caso de la ciencia básica, los primeros dos años, química, física, matemática, mucho del argumento es que no llegamos tan profundo como para que uno pueda crear todo un caso de estudio, y el estudiante tampoco tiene las bases como para hacer algo así de grande. Entonces nos quedamos en lo tradicional, que es cositas muy pequeñas, es una clase muy informativa, es transmisión del conocimiento, y todavía en algunos casos, a veces cometemos el error de que se vuelve solo una reproducción de ese conocimiento. Por ejemplo, en la clase física, muchos estudiantes terminan pensando que es leer el enunciado, sacar los datos del enunciado, acomodarlos con una de las ecuaciones del formulario, y tengo la respuesta. Y cuando uno viene y desarrolla un poquito más, ir un poco al concepto, o qué significa, no se tiene eso. Entonces ahí es donde uno dice, debería haber una forma diferente. No se ha aplicado por lo difícil que puede ser. Sin embargo, no es así. Cuando uno empieza a ver hacia atrás, se da cuenta que hay muchas cosas diferentes. Tal vez volviendo otra vez a los casos de educación con niños pequeños en escuelas, mucho de lo que ha surgido sobre pedagogía y didáctica viene aplicado a secundaria, a niños pequeños, pero ya a nivel de universidad cuesta. Al menos uno diría, al menos lo digo desde mi experiencia en los primeros años. O sea, yo aprendí ingeniería química, aprendí mucha física, pero no aprendí a ser docente. O sea, no llevaba un curso como tal que yo tuviera que llevar. Fue hasta que empecé a probar, primero repitiendo lo que yo había aprendido, después con lo que había leído, que empecé a ahondar un poquito más, pero mucho de lo que me encontraba era pedagogía para secundaria, para niños pequeños. Y el docente universitario va a decir, es que yo estoy trabajando con adultos, con estudiantes universitarios, que es diferente. Y ahí es donde yo no sé hasta qué punto es tan diferente. En realidad, el ambiente es diferente, pero lo estamos haciendo de esa manera. Y tal vez nosotros podríamos volver a estructuras similares a las que usábamos en escuela, colegio, y aprendería bastante bien. Han surgido muchas cosas. O sea, por ejemplo, el sistema de Gifted and Talented para mí fue genial porque era una clase donde era mucho trabajo en grupo y los estudiantes iban avanzando a su ritmo dentro del grupo. Entonces era interesante llegar y ver chiquitos pequeños de siete, ocho, nueve años que entraban casi sin conocimientos de matemática. Y al cabo del año estaban llevando geometría, álgebra, cosas que uno diría son de colegio mucho más avanzado. Y ellos lo iban desarrollando y iban trabajando muy bien. Y además de eso, llegar y ver que eran muy completos, que podían, saliendo de ahí, tocaban instrumentos, hacían deportes, participaban en cosas a nivel global. Entonces, ¿por qué nosotros no? Entonces, en las aulas, al menos yo empecé a usar desde hace años. En las aulas universitarias. En las aulas universitarias. Empecé a usar mis versiones de ese trabajo colaborativo, tratando de invertir un poco el aula, usar distintas técnicas, que ahora vuelvo a ver atrás y digo, ok, el intento estuvo bueno, pero había mucho que corregir y poco a poco va cambiando. Bueno, de eso se trata en la investigación. De eso se trata. De todas esas iteraciones para ir mejorando, se trata de eso. Cuando nosotros llegamos y empezamos entonces a leer un poco más, nos encontramos que, si bien en la región de Costa Rica, Centroamérica, tenemos todavía sistemas muy tradicionales, ¿y a qué me refiero con tradicionales? Yo creo que el programa que yo usé cuando yo era estudiante es el, tal vez es el mismo que está vigente en este momento. Creo que estamos hablando del 89, 86, fue la última vez que se actualizaron los programas en UCR, digamos, en el programa de física general. Pero en sí, el sistema era el mismo, creo que eran los mismos temas, los mismos problemas que yo hice para estudiar y que hice en los exámenes, creo que son los que andan dando vueltas ahí entre los estudiantes ahora y la forma de trabajar era prácticamente la misma. Tal vez le cambiamos el libro, pasamos del, del Alonso al Resnick y así vamos saltando, ahora estamos en el CERWIN, pero eran los mismos métodos con los mismos problemas y el mismo tipo de evaluación, básicamente centrada en exámenes. El estudiante viene a clase, escucha al profesor, hace el examen y listo. En otros países ya eso ha venido cambiando. Por ejemplo, ¿en matemática y en física a nivel universitario? A nivel universitario. Ejemplos concretos que uno podría mencionar así muy rápido, todo el sistema de MIT. MIT desde hace tiempo ha venido creando cursos en línea, pensando en una forma diferente de trabajar y de hecho los han hecho, son libres, o sea, yo puedo llegar y descargar todo el curso con las tareas, los exámenes, las prácticas, material para las presentaciones, de manera que yo podría montarlo y ya uno nota que son cursos un poco diferentes y no solo dependen de exámenes, tienen tareas, tienen otras actividades. Con el desarrollo de las tecnologías ha venido cambiando. Ahora uno encuentra cursos en línea que yo puedo llevar desde cualquier parte del mundo, interactuar con personas de otros lados. Inclusive hay uno, Georgetown University, estaba sacando un curso que ponía hasta un laboratorio en línea, de manera que yo ni siquiera simulación, sino que usaba un programa tracker en el que yo puedo llegar y grabar, están muchachos jugando basquetbol y tiran la bola, yo puedo llegar y filmar eso y usar el software para seguir a la bola y estudiar el movimiento parabólico de esa bola. Se vuelve más contextual. Entonces, esos son ejemplos. En química hay varios de esos. Un ejemplo en el MIT es en el Media Lab, específicamente en el Media Lab, que es todo laboratorio trabajando de una forma diferente y hay un investigador que también es físico y también se llama Resnick, pero es otro Resnick, cuyo grupo de investigación se llama preescolar para toda la vida. Entonces, usa la metodología de preescolar para que sus estudiantes de doctorado aprendan sobre uso de tecnologías. Es un poco lo que estás diciendo. Y me suena muy razonable. En este estilo de laboratorios virtuales, por ejemplo, UNED está en este momento desarrollando laboratorios virtuales. Tengo entendido que el nuevo edificio que están construyendo aquí en Sabanilla, uno de los pisos va a ser para laboratorios virtuales. y ya en el curso de Física General 1 que yo estoy trabajando como tutor, ya se han venido implementando una práctica remota, no es virtual, en este caso es remoto, donde los estudiantes desde aquí pueden controlar instrumentos y obtener medidas, datos para sus estudios. Y la idea es que se pueda venir a utilizar más. Entonces, en realidad hay mucha tecnología que se viene desarrollando. Después, a nivel de Sudamérica ya hay bastante en lo que es didáctica de las ciencias que eso yo siento que es una necesidad para nosotros aquí en la región. O sea, nosotros tenemos físicos muy buenos, tenemos excelentes matemáticos, el programa de matemática de la Universidad de Costa Rica es muy grande, es muy bueno y viene desarrollando todo un programa en didáctica de la matemática. Sí, correcto. Que más bien las otras ciencias nosotros estamos pensando en tal vez y copiar es parte de la discusión si adoptar el mismo modelo o adoptar otros modelos pero queremos empezar a reforzar la parte de enseñanza de cada una de nuestras ciencias en esa parte. Pero bueno, entonces le decía nosotros en Costa Rica tenemos ese hueco, nosotros necesitamos venir a trabajar más eso, no solo a nivel docente universitario sino a nivel de secundaria, a nivel de universidades privadas, a nivel de colegios privados. Es muy típico dada la escasez de físicos que en los colegios privados contraten ingenieros para darlos los cursos de física porque tienen un nivel un poquito más fuerte que el docente de ciencias, de formación docente de la universidad porque es un poco más aplicado. Hay muchas razones, también es por la disponibilidad pero se vuelve necesario que la persona además de desarrollar su competencia en física o en química o matemática adquiera esas habilidades y conocimientos para lo que es docencia y eso a nosotros a nivel de región nos hace falta. ¿Podrías mencionarnos alguna fuente en Sudamérica donde están trabajando en la didáctica de las ciencias y de la física y de la matemática? Sí, bueno, la Universidad de Buenos Aires ellos tienen un instituto de investigaciones en didáctica de las ciencias y este es uno bastante grande. De hecho, en la escuela de educación el área de formación docente Marianela Navarro si no me equivoco ella es la coordinadora del programa de formación docente para ciencias básicas y ella hizo su especialidad hizo su maestría en didáctica de las ciencias. De hecho, es alguien con quien yo quiero sentarme a trabajar un poco más para definir cómo podemos volver a reactivar una licenciatura en física que vaya orientada a que el docente se especialice y profundice en la parte de física para que pueda dar mejor los cursos de física pero también para que el físico que sacó su bachillerato en física pura pueda adquirir las competencias necesarias para ir a trabajar como docente de física en distintos campos. Eso que vos decís que aquí tenemos ese gran vacío de la didáctica yo creo que es importante que pudiéramos tener ejemplos concretos de un profesor acompañando el aprendizaje de una manera distinta porque a veces que converso con docentes de distintas disciplinas incluso en una sesión que vos me invitaste algunos profesores tienen cuando les decís hay que enseñar de una manera diferente hay como una disonancia cognitiva en el sentido de que honestamente no se pueden imaginar cómo porque una profesora me dijo es que no me imagino cómo no me imagino entonces hay como entre una disonancia cognitiva y un temor y una no es posible ¿verdad? eso se puede enseñar en los primeros cursos pero yo guardo un curso de física cuántica de una manera diferente si tuviéramos ejemplos concretos ¿verdad? bueno ahí podemos mencionar muy conocido Eric Masur que Eric Masur estamos hablando de un físico muy renombrado su investigación a nivel de física excelente y un día él se dio cuenta que no estaba funcionando o sea que sus estudiantes no estaban aprendiendo a pesar que salían bien en los exámenes a pesar que salían bien que nosotros inclusive aquí en Costa Rica a veces podemos decir no ni siquiera me salen bien o sea pero estamos hablando de una gran universidad muy renombrada de los mejores del país los mejores estudiantes y que él notó que no sabían a pesar de estar saliendo bien y eso es un punto interesante porque el sistema que nosotros tenemos prepara para el examen para el examen nada más él se siente a reflexionar y ahí puede hacer lo que muchos a veces hacemos o sea una posición es bueno el estudiante es mal o sea es que no está aprendiendo es que hay que filtrar más muchas cosas otra opción puede ser el sistema no está funcionando o la otra puede ser yo no estoy funcionando puede sentarse a reflexionar él pues se da cuenta que las cosas no están bien que hay que cambiar y genera todo un cambio en lo que es la enseñanza de las ciencias al punto que yo creo que él es más famoso por todas sus charlas y todo lo que viene desarrollando alrededor de el proceso de aprendizaje que lo que hace como físico propiamente él ha venido dando conferencias en varios lados ha venido a la Universidad de Costa Rica sé que viene al tecnológico y hace dos años más o menos año y medio nosotros tuvimos la visita de varios profesores de Ecuador del Instituto Politécnico del Litoral de Ecuador creo que es Pocol creo que se llama tengo que conseguirle bien la referencia resulta que ellos han venido montando el sistema Perusol que es desarrollado por Eric Mazur y cuando uno va en internet nada más busca Perusol ¿cómo te reclama eso? Perú Perú S-A-L-L Perusol Perusal Perusal uno ve el equipo de trabajo entonces estamos hablando de un físico un ingeniero un ingeniero en computación y hay otro físico más creo o sea es un grupo interdisciplinario entre ciencias duras ingenierías computación muy renombrado la herramienta es genial porque la herramienta lo que busca es generar reportes de confusión es como ellos lo llaman entonces la idea es que al estudiante se le da una lectura como decir que yo le diga bueno esta semana vamos a ver energías capítulo 6 del libro el estudiante tiene que leer esto y tiene que ir al entorno a Perusol y contestar algunas preguntas o hacer algún aporte los compañeros también intervienen entre todos se va discutiendo llegando a un consenso y todo esto ocurre antes de la clase como decir de jueves a domingo al mediodía al mediodía del domingo se cerró el mismo sistema califica las respuestas y eso es el gran aporte que está haciendo Masur y su gente porque es un sistema inteligente es un cerebro de hecho lo que ellos han venido aprendiendo en Ecuador que ya lleva unos 3 años es un sistema que aprendió español y aprendió a calificar como los ecuatorianos quieren si yo lo empiezo a usar ahora ya yo puedo partir de lo que ya ellos lograron adaptarlo un poco a la forma en que yo calificaría y un poco al español costarricense digamos con lo que el programa reporta el reporte de confusión el profesor ese domingo en la tarde se puede dar cuenta de qué cosas sí se dominan cuáles cosas no se dominan entonces él puede centrar su clase en aquellos detalles aquellas cosas importantes claro aquí se rompe el esquema porque ya no me sirve a mí tener yo mi clase preparada año tras año o tener mi cuaderno con mis notas porque cada grupo va a ser diferente y cada grupo tiene necesidades diferentes son emergentes llegan a la clase en la clase tienen dos sesiones por semana parecido a como trabajamos nosotros en un CR y en la primera sesión ellos lo que vienen y hacen es trabajar con actividades o planes tareas cosas que el profesor ya tiene organizadas pensando en esa actividad es ideal para que el estudiante se apropie de tal concepto no es solo venir a dar la materia porque ya está en el libro ya lo leyeron ya lo vieron la nube deben dar por ahí todo exactamente entonces es una actividad que sea diferente después de eso los muchachos se van a la casa pero tienen que terminar los ejercicios hay una serie digamos de 10 ejercicios que entre ellos tienen que discutirlos trabajarlos todo eso es en grupo a la segunda sesión ya ellos vienen y esa es la parte interesante porque ya el profesor llega y le dice bueno el grupo 1 ustedes me van a hacer el problema 10 el grupo 2 ustedes hacen el problema 2 el grupo 3 tal entonces cada grupo tiene que resolver el problema en una pizarra bien bonito bien claro y además de eso después el profesor llega y le dice bueno de este grupo Eleonora usted le toca explicarme el problema y eso se decidió en el momento y dependiendo de que tan bien usted lo explique va la nota para todos entonces eso que significa como ya yo sé que funciona de esa manera primero yo tenía que tener todos los problemas a ver cómo hacerlos todos porque no sabía cuál me iban a asignar y después de eso cuando yo lo voy a explicar y hacer muy bien tengo que asegurarme que yo pero que también cualquiera de mis compañeros lo pueda explicar muy bien porque la nota no depende solo de mí depende de que también ellos lo hagan entonces en ese momento hay todo un montón de trabajo en grupo de participación usted viene explica el problema rápidamente dos minutos y entonces ahí se califica cómo se desarrolló el problema cómo trabaja usted en grupo y el dominio que tiene y eso continúa nosotros tenemos algunas cosas parecidas o algunos pequeños cambios por ejemplo el otro día estaba hablando con Darío es un profesor de química tiene un curso en el que lleva a los muchachos a trabajar con la comunidad y los llevan a distintos lugares trabajan con por ejemplo con señoras que quieren montar una pequeña empresa entonces ellos vienen y les dan las cosas les explican todas las cosas químicas cuando Darío el profesor viene a evaluar a los muchachos no le hace las preguntas a los muchachos se las hace a las señoras a ver cuándo bien aprendió ella y dependiendo cómo les entendió exactamente y a mí me pareció excelente y eso es una manera diferente de apropiarse de las cosas de poderlas llevar en un contexto dárselas a otros no es sólo el típico escuchar yo al profesor y tal vez repetir algo en un examen entonces eso lo viene utilizando digamos Ecuador lo está usando Eric Masur Chile cambió montones muchos de los sistemas Argentina como le estaba comentando ellos tienen montones en la parte didáctica leyendo un poco pues uno dice la región de Costa Rica Centroamérica tiene un atraso de unos 40 50 años ay no me digas o sea uno empieza a leer mucha gente que habla del avance en la enseñanza de la física desde los 70 80 y nosotros todavía no o sea como como dice usted hay profesores que dicen no sé nada más ese es el sistema que yo aprendí pero no me gusta o sea no puede ser que esto salga mal como físico que tiendo a resolver problemas no puede ser que yo haya tenido un problema y mi problema es que doy el curso y tengo promociones del 30% del 40% como es que no le he buscado solución tenemos otros profesores que desconocen mucho de lo que hay pero que por lo menos ellos mismos dicen voy a intentar algo diferente y entonces uno puede mencionar por ejemplo en el tecnológico Natalia que es profesora ella ha empezado a usar clickers con el celular investigar leer cosas y ella me dice la escuela está digamos dividida ahí la mitad quieren probar otras cosas quieren empezar a publicar empezar a investigar Eric Mazur vino al tecnológico tenemos otros profesores que no ese es el sistema con el que se han acostumbrado eso es lo que se ha hecho y tal vez hay un cierto temor al cambio que se pone en una posición muy cerrada que dicen es que esta es la única manera de hacerlo entonces yo pienso que si nos falta mucha divulgación o sea espacios como este en que uno pueda empezar a hablar la participación suya en la universidad y que a mi me hubiera gustado tener más gente ahí presente pero poquito a poco va surgiendo a nivel de estudiante es empezar a reconocer que él es responsable de su propio aprendizaje y tal vez a un adulto a un profesor yo le puedo exigir ese tipo de compromiso pero a un muchacho que es todavía adolescente más en Costa Rica que la adolescencia es hasta los 24 años algo así o sea ese muchacho todavía no es no viene en un sistema en que ha sido formado responsablemente entonces yo tengo que también asumir esa responsabilidad de empezar a formarlo a él de ser casi que un papá llevándolo a través del curso esa encuesta y la otra cosa es el sistema administrativo nuestro sistema administrativo en cualquier universidad todas usamos un modelo muy parecido una que otra cambia un poco pero siguen siendo mientes muy rígidos la misma Universidad de Costa Rica está esperando que para el 2024 más o menos todos los cursos de la universidad tengan algún componente virtual y reconociendo que esto abre puertas a muchas cosas inclusive ahora creo que hay una directriz que pido que para el otro año ya todos los cursos tengan algo por lo menos pero los profesores no estamos formados ni tenemos ese espacio y no es trivial aprender eso entonces ahí yo sí diría sería genial que las universidades empezaran también a ofrecer y a demandar capacitación en sus profesores en lo que es la parte didáctica del campo en el que están trabajando de la didáctica específica yo que he conversado con muchos colegas nuestros en todas las disciplinas me doy cuenta que los retos son muy parecidos el hecho de imaginarnos que en nuestra disciplina sí se puede hacer las cosas diferentes el hecho de tener que aprender las nuevas tecnologías de acompañar al estudiante por eso pienso y uno de los objetivos de este programa es eso que tenemos que ser una red de docentes que estamos comprometidos con esta nueva forma de visión y que podamos compartir experiencias como lo acabo de hacer para que podamos inspirarnos unos a otros y que sepamos que sí se puede aún en nuestra disciplina la que sea sí se pueden hacer las cosas diferentes y es un compromiso moral que tenemos de hacer ahí hay dos dos comentarios interesantes uno es el acompañamiento por ejemplo el año pasado asistía a una a un taller un conversatorio que organizó la Universidad Técnica Nacional el invitado principal fue el decano de la Facultad de Ingeniería de la UNAB él es ingeniero y mecánico nos contaba que el último proyecto que hizo fue el diseño y construcción de un del museo en ya no me acuerdo de la ciudad en México el último que él mismo les dijo pero yo soy ingeniero mecánico no soy ingeniero civil pero se lo dieron siempre y él tuvo que aprender y desarrollar y el museo quedó tan bien que inclusive recibió unas piezas europeas para exhibición durante un año porque se mantenían las condiciones adecuadas para evitar deterioro y el museo es una belleza él decía que con sus estudiantes ellos aprendieron que tienen que acompañarlos y que tienen que chimearlos al punto que para que saquen la licenciatura tienen nueve formas diferentes de hacerlo yo cuando dijo nueve yo me quedé pensando bueno está la tesis que es lo que yo siempre conocí en mi época entonces ahora tienen la tesis profesional tienen la práctica profesional y no sé cuáles son las otras un seminario de la vacía cosas así pero entonces como decía él en lugar de tener un montón de estudiantes que no salen o que están ahí pegados o que se van sin el título mejor buscar formas diferentes para que ellos puedan dar prueba o dar fe de su formación es acompañarlos chinearlos y llevarlos entonces en esa parte me pareció bastante interesante la otra cosa que usted marca es esa red de universidades o de docentes de docentes más bien sí no de universidades de docentes no de docentes me llama de nuevo la atención el caso que vi con San Carlos con la zona norte resulta que voy a San Carlos para hablar con algunos de los docentes de ciencias de la universidad técnica nacional parte del proyecto que estábamos haciendo y empezamos a hablar con uno de los profesores de química él es ingeniero químico y está dando química en la universidad técnica nacional y ya nos cuenta queda también en el tecnológico en la sede que queda allá queda en dos de las universidades privadas creo que es la universidad de San José y no me acuerdo cuál es la otra que está la cuestión es que él es el profesor de química en casi todas las universidades porque no hay muchos profesionales en el área pero seguimos hablando después con la directora de la sede y nos cuenta que hay una comisión de educación superior para la región del norte de San Carlos de Ciudad Quesada toda esa zona donde está integrada por todas las universidades no son solo las públicas o solo las privadas sino que están todas juntas como debería ser y la zona norte es una zona que viene creciendo montones muy próspera muy próspera la cantidad de gente que va allá es bastante el número de estudiantes son geniales y ellos están demandando atención demandando ayuda si uno llega a darles un centro llegan bastantes participan montones y uno ve casos que uno dice definitivamente es necesario entonces ahí es donde yo también estoy totalmente de acuerdo hace entonces se vuelve necesaria este tipo de de interacción entre los profesores muchísimas gracias que aceptaste venir a compartir conmigo conversar y que por medio de este programa podamos colaborar con otros colegas que andan buscando formas de hacer las cosas diferentes y cuando digo colegas colegas docentes porque somos de muy distintas especialidades muchísimas gracias de verdad muchas gracias a usted y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este otro programa de disrupciones diálogos sobre docencia y nos vemos en 15 días que nos vemos en 15 días Gracias.